Hola amigos, soy Juan Carlos Santomé de InolvidableFM.es. Hoy nos quedamos en casa. Como si fuera la tarde de sábado o domingo que en España nos programaban teleseries maravillosas como Heidi, Marco, La Jamaya, Típica Alzas Largas, Massinger Z. Hoy vamos a hablar de estas series infantiles, de su música y de el traga discos o el comediscos tan de moda en la mitad de los años 70 y en adelante. Era un regalo perfecto para nosotros cuando éramos unos niños de 6, 7, 8 años para escuchar nuestros discos infantiles, nuestros cuentos favoritos, por ejemplo los míos de Disney. En fin, vamos a hablar de este comediscos tragariscos. Este es italiano, se llama Pepito, la marca. Como Pepito Grillo, aquí lo pone, Pepito. Luego lo ponemos en funcionamiento y vamos a saber un poquito más de este aparato que salió. Yo creo que la excusa fue como regalo para los más pequeños en las navidades o en el día de sus cumpleaños, la comunión, etcétera, etcétera. Y que luego se utilizó mucho para los guateques, para llevar al campo o a la playa. Bueno, la playa un poco más difícil con la arena, pero sí que se llevaba a la playa y al campo y escuchar aquellas eternas melodías de verano o canciones muy populares en la radio. Pero yo creo que su función era regalo para los niños, para sus discos infantiles. El comediscos o tragariscos llegaba a nuestras vidas finalizando la década de los 60, pero ya era un regalo oficial y un éxito total en la década de los 70 y lo podíamos ver hasta el comienzo de los 80, que fue desplazado ya por el famoso Walkman, ¿os acordáis? Que era en vez de discos de vinilo, pues serían cintas de cassette. Este aparato de plástico lo podíamos llevar con una bandolera a cualquier lugar, a cualquier reunión, a un cumpleaños. Era fantástico, sobre todo para los más pequeños era un buen y bonito regalo. Bueno, para escuchar sus cuentos, como decía anteriormente en el inicio de esta entrega de este vídeo, o para escuchar las bandas sonoras de las teleseries de dibujos animados de moda, o los grupos que surgían en mitad de los 70 en España, como La Pandilla, Enrique Llana, Timbiriche podría ser en México y, por supuesto, en Estados Unidos, los Jackson 5. Bien, hoy no nos vamos a ir al tocadiscos, sino al tragadiscos o comediscos a escuchar, pues me apetece la banda sonora de la teleserie Heidi, en su idioma original. Así que me voy al estuche, que yo lo conservo de cuando era pequeño, aquí están sus cuentos y sus canciones, y vamos a elegir Heidi para que ustedes vean cómo funciona, porque todavía funciona el mío, este comedisco. Se introduce el disco así, se empuja y... Y magia, suena la banda sonora de Heidi. Os espero en un próximo capítulo, en una próxima entrega. Bueno, sí, capítulo, como si fuera Heidi. Pues en el siguiente capítulo de mi canal de YouTube, espero que te lo hayas pasado como un nene. Yo sigo de esta guisa, quedándome en casa y disfrutando de mis comediscos, tragadiscos, de mis discos infantiles, y en nada, también me voy a poner una serie infantil. Hasta la próxima, suscríbete si no lo has hecho o díselo a tus amigos. ¡Chao! ¡Suscríbete!